Es que, de alguna manera, siempre dijimos que el poder es efímero y que un día en esas mismas instituciones que ellos cooptarían a base de persecuciones ilegales y chantajes serían perseguidos. Con la única diferencia es que hoy el juez Miguel Ángel Gálvez ya no cuenta con ese apoyo de todos Robinson, de Iván Velásquez, de Ten Maldana o del Profugito, quienes desde Washington no harán más que mandar un tuit por él, que agradezca que se está respetando el debido proceso y que no va a ser sometido a una prisión provisional, pero sí a una prisión preventiva, preso o prófugo. Gracias.